¿Qué tal amigos? Todo por una experiencia más, una vivencia más y un lugar misterioso más. Como ven aquí yo compré el ticket que es amigable con tu bolsillo, solo cuesta un dólar. Y ahora sí, acompáñame a disfrutar de tierras ancestrales. En la República Ecuatoriana a tan solo 20 minutos de Ibarra se encuentra Peguche, que significa vapor o vaho de agua sagrada que cae desde lo alto. Una tierra mágica donde la naturaleza te cuenta su historia en silencio. Mucha cultura como este lugar donde se celebraban ritos y ceremonias ancestrales. Mucha naturaleza y mucha cultura te da la bienvenida. Alli, samuska, capaichi. Quédate conmigo, suscríbete a mi canal y disfruta. La historia cuenta que antes de 1699, esta hacienda era gobernada por españoles, teniendo a indígenas por esclavos. Pero un día el inca Atahualpa, acompañado de Rumiñahui, más el pueblo, se sublevaron ante el maltrato español. Una pausa y aprovechar la terapia con el árbol centenario. Continuemos, luego de este levantamiento, la hacienda pasó nuevamente a ser gobernada por indígenas. Te podrás dar cuenta en los senderos de esta gran historia que existe en esta pequeña hacienda. Además, la historia cuenta que en las cuevas que se encuentran en este lugar sagrado, los reyes Atahualpa y Rumiñahui dejaron escondido un gran tesoro. Soro que hasta el sol de hoy no han podido encontrar, pero qué mejor tesoro que esta maravilla natural. Que dejaré por supuesto que hable por sí sola. Hasta aquí mi relato, quédense conmigo para más historias, más salidas. No olviden suscribirse al canal. Chao, 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 chao. No me iré sin decirte que Peguche cuenta con zona de hospedaje en las famosas y conocidas talanqueras, que tienen por costo de 15 dólares por noche. Sin duda alguna que la pasarás muy bien, acompañado de mucha, mucha naturaleza. ¡Suscríbete al canal!